Gracias. Hoy vamos a presentar una actividad novedosa en la ciudad de Linares, que es el festival que se va a proceder a hacer el próximo domingo de Ramos. De Ramos Fest es un festival que es la primera vez que se hace en la ciudad de Linares y, bueno, con motivo de que mucha de la gente joven nos demandaba que qué actividades o ocio alternativo se le podía ofrecer un domingo de Ramos, pues desde el ayuntamiento, en especial desde el área de festejo y desde juventud, pues nos pusimos en contacto con Jürgen, que es la persona que tenemos aquí en la mesa, que nos explicará en qué va a consistir el festival. Pues hemos organizado este festival que, bueno, que hoy lo presentamos aquí, que lleva varios días ya en las redes dándose a conocer y que está teniendo bastante aceptación entre la gente joven. Este festival se va a hacer en el recinto ferial. La entrada es para mayores de 18 años. Todo el mundo tiene que ir con su DNI por si necesita ser identificado en cualquier momento. Y también, pues para los papás y mamás que tienen niños y quieren asistir al festival, desde el ayuntamiento, fuera de la carpa, que está la vallada, se va a instalar una zona de juego infantil con monitores de seis de la tarde a nueve de la noche. Para todo aquel que quiera asistir y no tenga donde dejar a sus niños, pues bueno, desde el ayuntamiento, pues hemos decidido que también le vamos a poner una parte de ocio alternativo para los pequeños. Este festival, la verdad es que es para nosotros importantemente compatible con la Semana Santa. Nosotros nos vamos al recinto ferial, no molestamos a nadie. Además, esto empezará a partir de las cuatro de la tarde, terminará para las doce de la noche y ya está únicamente, pues animar a todo el mundo a que participe, a que venga, a que pase un buen rato, porque además estaremos al aire libre, contamos con un gran cartel de grandes profesionales de la música y nada, pues ha pasado un buen rato, que es lo que nosotros pretendemos. Muchas gracias. Esto es una recogida de la demanda que nos han trasladado diferentes colectivos, diferentes grupos de jóvenes e incluso familias, para tener un domingo diferente. Pensamos que es una actividad muy buena para Linares, donde se va a recoger, por así decirlo, se le va a dar un espacio a los jóvenes y se recogen todas estas demandas que nos trasladan. Es decir, que va a haber vigilancia policial, que todo va a estar con su seguridad para que podamos realizar este evento de la mejor manera posible. Y poquito más que añadir, que la gente asista, que disfrute de este evento y ahora Jürgen nos va a explicar un poquito más sobre este tema. Ante todo, da la gracia a todo el equipo que forma el ayuntamiento, festejo joven y tal. Y como bien dicen, pues es un evento para la gente joven y no tan joven, porque está enfocado para todo tipo de públicos. Y nada, hay ya un domingo totalmente diferente y creo que es algo diferente. Como bien dices, es que no hay mucho más que añadir. El cartel que tenemos son unos grandes profesionales, que saben de lo que se mueve el tema fiesta, tema pasarlo bien, fiesta sana sobre todo. Y está enfocado para todo tipo de público. Es más, como bien he dicho, se va a poner zona de ocio para los papás que tengan hijos, poder dejarlos mientras puedan disfrutar de este evento. Y poquito más que añadir. No sé si hay alguna pregunta. ¿Venta de la entrada? Venta de la entrada, sí. Los puntos de venta tenemos distintos relaciones públicas. Y luego puntos de venta tenemos el Inauto, peluquería más que sol, Vare el puntazo y me falta uno. Buen sabor, correcto, buen sabor. Sí, correcto. Son los puntos de venta donde están todas las entradas, que desde ayer se han vendido bastante ya. La verdad es que estamos teniendo muy buena aceptación. El precio es de 6 euros. Seguramente en taquilla suba un poquito más por intentar pagar todo este tipo, porque tiene un coste, pero que van a ser precios populares, que no tiene nada que ver con este tipo de eventos. Si se hace en otro sitio, es mucho más caro que lo que vamos a ofrecer. Queremos apoyar el ayuntamiento y dar gracias al ayuntamiento, como bien he dicho antes. Y ya está poco más. Está, por una parte, Álvaro Guerra, totalmente reconocido a lo que es el nivel nacional. Javi Torres, que ha estado poniendo música en Guatemala, Dubái, Turquía, o sea, que ha reconocido mundialmente. Y luego tenemos gente de aquí de la provincia, un compañero que está aquí presente también, y este un servidor. Entonces, creo que es un cartel bastante potente, muy dinámico, va a haber mucha variación de todos los estilos musicales. Y creo que la gente se lo va a pasar bien, porque va a haber todo tipo de música y vamos a tener a todo el mundo contento. Gracias.